Y hoy os voy a hablar, como ha dicho Daniel, de dos temas diferentes, pero que están muy ligados. La empresa digital, qué significa una empresa digital, y luego el género digital. En la primera parte me gustaría introducir un poquito, no la industria 4.0, porque seguro que vosotros conocéis la industria 4.0 muy bien. Muchas veces me interesa más hablar de las razones que se dieron para crear la industria 4.0. Qué pasó en el mundo, qué pasaba en ese momento para que surgiera esta industria 4.0. Y sobre todo, qué implicaciones hay para las diferentes empresas industriales. Y en la segunda parte sí que voy a hablar más de Digital Twin y cómo la tecnología Digital Twin se aplica en esta empresa digital. Hace unos cuantos años empezamos a pensar cómo enfocar y explicar al mundo lo que era la industria 4.0, las implicaciones que tenía. Y una de las formas de explicarlo fue mediante uno de los temas más importantes en la historia de la humanidad, que básicamente es el crecimiento. Una de las cosas que hicimos fue descubrir esta gráfica. Esta gráfica básicamente nos enseña la renta per cápita durante toda la historia de la humanidad. Aquí veis que estamos empezando antes de Cristo hasta la época actual. Una de las cosas que hemos hecho, hemos comparado los valores dólar con dólar. Y lo que nos interesa ver es que durante mucho tiempo veis que la renta per cápita y la producción mundial era plana. Pasaron miles de años y toda la producción era plana. Y luego veis que hay un crecimiento muy rápido. Pasamos de unos 500 dólares per cápita a unos 9.000 dólares per cápita. ¿Qué pasó en este momento para que hubiera este crecimiento tan grande? Supongo que la respuesta ya la sabéis, que son las diferentes revoluciones industriales. Y lo que voy a hablar es un poquito cómo esas revoluciones industriales cambiaron la forma de producir, cómo cambiaron las ideas y cómo cambiaron las empresas tal y cómo las conocemos. Si empezamos con el principio, vemos que las economías antiguas no crecían. Tanto en la época egipcia como romana o como un poquito más tarde, las economías eran planas. Y uno de los factores clave que entendimos es que en aquella época el dinero solo representaba las cosas finitas. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente solo representaba la cantidad de vino que tenía en mi almacén o la cantidad de grano que tenía en mi cosecha. Y eso hacía que fuera muy difícil que las economías crecieran. Básicamente la única forma que tenían de crecer era invadir al vecino y entonces aumentar sus tierras, aumentar sus propiedades y entonces sí que la economía o el reino o el imperio crecía. Pero en términos económicos eran economías que se denominan economías planas. Hasta llegar a la época de los descubrimientos. En la época de los descubrimientos es cuando las grandes monarquías europeas de la época descubren que mediante descubrir nuevas tierras y colonizar nuevas tierras, su riqueza ya puede crecer. No está limitada a las tierras que tenían en ese país. Y es cuando, por ejemplo, se crean los primeros bancos, es cuando crece un concepto como el crédito. El crédito para financiar expediciones, para poder tener nuevas posesiones. Ahí es cuando las empresas empiezan a ver. Hasta que llega este libro. Este libro es un libro muy importante. De su modo que lo conocéis. Es el libro de Adam Smith que se llama Sobre el Wealth of the Nations. Y básicamente en este libro Adam Smith explica por qué unas naciones son ricas, otras son pobres. Entonces, da las claves del trading y básicamente sienta las bases de la economía moderna. Tal y como conocemos. Con las ideas típicas de que si en vez de gastar todos mis beneficios los reinvierto, puedo hacer crecer mi negocio, puedo hacer crecer mi empresa, puedo hacer crecer mi fábrica. Y así tener más beneficios en el futuro. Es uno de los libros que marcan la historia de la humanidad. Hasta que llegamos aquí. Esto para los que no lo sepan es una máquina de vapor. Una máquina de vapor inventada por James Budd. Es la primera invención que se considera que es un gran salto tecnológico que da grandes avances en productividad. En aquella época James Budd trabajaba en una mina de carbón en Inglaterra. El carbón en aquella época era la gran fuente de energía de todas las fábricas o de los hogares en la época victoriana. Y uno de los problemas es que la mayoría de las minas de carbón en Inglaterra estaban por debajo de la capa freática. Quiere decir que se inundaban de agua muy rápidamente. Y James Budd inventó la máquina de vapor para poder bombear el agua que llenaba las minas. A partir de ahí se les ocurrió sacar mucha más cantidad de carbón. Y entonces se les ocurrió juntar una máquina de vapor y un carro. Y entonces a partir de ahí se empezó a inventar el tren y las diferentes aplicaciones de la máquina de vapor. Y fue una de las grandes aplicaciones aplicadas a la industria. Este dibujo que veis aquí, este esquema, es el esquema de la fábrica tipo de la época victoriana. Y es el esquema de la fábrica tipo porque básicamente todas eran iguales. Tenían diferentes características que son muy importantes. Para que veáis cómo un invento tecnológico puede afectar a la organización industrial y a cómo las fábricas y los procesos industriales se han creado. Las diferentes características que veis aquí, por ejemplo, veis que todas las fábricas estaban al lado de una fuente de agua. Una máquina de vapor que mueve una fábrica necesita gran cantidad de agua. Veis que había un cobertizo con la chimenea y la máquina de vapor que daba energía o daba la fuerza a las diferentes máquinas que estaban en cada uno de los pisos. Veis que el proceso industrial, en este caso, vuelvo hacia atrás un momento, está organizado en pisos. No porque fuera la mejor forma, no porque fuera la forma más eficiente, pero básicamente, como podéis ver, todas las máquinas tenían que estar enganchadas, en este caso veis un eje, a la única fuente de energía de la fábrica, que en este caso era la máquina de vapor. Por aquí veis una foto de una fábrica tipo de la época victoriana. Eso supuso grandes avances en productividad. Se tiraron máquinas movidas por el hombre o movidas de otra forma, sino que eran máquinas que podían ir mucho más rápido y mucho mejor. Hasta que llegó esto. Esto, para los que no sepan, es el diseño del primer motor eléctrico, motor de continuo eléctrico, inventado por Werner von Siemens. Werner von Siemens era el fundador de nuestra empresa, de Siemens, y sabemos mucho de cómo pensaba él. Él se carteaba mucho con su hermano, Werner llevaba las operaciones de Siemens en Alemania y William von Siemens llevaba las operaciones de Siemens en Inglaterra. Y se carteaba mucho, mantenía mucha correspondencia. Con lo cual sabemos mucho de las ideas que tenía de cómo pensaba cuando inventaba cualquier aparato. Y él, la idea que tuvo muy clara, es que la Dinamo, el motor eléctrico, revolucionará cómo trabaja la industria hoy. Cómo cambiará la industria que, en aquel momento, aún movía con máquinas de vapor. Y sí que lo hizo, y lo hizo de esta manera. Aquí lo que estáis viendo es que la mayoría de empresas que utilizaron las máquinas eléctricas, pues lo que hicieron es una sustitución uno a uno. En vez de encontrar las ventajas del motor eléctrico, pues sustituyeron las máquinas de vapor de las máquinas por un gran motor eléctrico, que básicamente aún se había conectado por poleas y por tiras, pues a las tiras de cuero, a las diferentes máquinas. No fue hasta los años 20, es decir, 60 años más tarde que el motor eléctrico se inventó, que la mayoría de empresas empezaron a aplicarlo a los procesos industriales. Es decir, tardaron 60 años en ver las ventajas que tenía el motor eléctrico respecto a lo que es la máquina de vapor. Pues ventajas como, por ejemplo, no hace falta tener un gran motor, sino puedes poner un motor enganchado con una máquina. Los motores pueden trabajar a diferentes velocidades, no hace falta que toda la fábrica trabaje a la misma velocidad. No tenemos un solo punto de error. Cuando tenemos una máquina de vapor que nutre de energía a toda la fábrica, cuando falla la máquina de vapor, toda la fábrica se para. Y otro de los puntos importantes, no hace falta tener mi proceso industrial organizado en pisos, en diferentes pisos. Puedo tener una fábrica a una altura como las que conocemos ahora. Y es en la época en que conceptos como la organización industrial, la logística, se empiezan a crear. Lo que estamos viendo es que como diferentes invenciones tienen grandes cambios, tienen grandes implicaciones en cómo se crean las empresas y cómo funcionan las empresas. Básicamente esto es lo que ha pasado en cada una de las revoluciones industriales. La revolución del vapor, la electricidad y la automotriz de los años 70. Y cada una, como podéis ver, han provocado grandes ganancias en productividad. Han sido grandes ganancias hasta llegar a los años 70. Si os fijáis aquí, a partir de los años 70, cada vez que tenemos fábricas más perfectas, tenemos mejores máquinas, tenemos mejores niveles de automatización, pero aún no tenemos los niveles de productividad a los que llegábamos antes de los años 70. Y veis que cada vez estamos decreciendo. ¿Qué es lo que ha cambiado para que esto sea así? ¿Qué ha cambiado en la humanidad? ¿Qué ha cambiado en el mundo para que, aunque tengamos las mejores fábricas de la historia, aún no seamos capaces de ser productivos como lo haremos en los años 70? Pues básicamente lo que ha cambiado es el tipo de demanda. Lo que ha cambiado somos nosotros. Nosotros hemos pasado de producir cosas así y de comprar cosas así. A comprar cosas así. Hemos pasado a producir y a comprar cosas a gran escala, producidas a gran escala. Y, por ejemplo, en automoción producían grandes lotes de coches, los enviaban a los concesionarios, esperando que alguien quisiera comprar el coche amarillo que habían fabricado. Y ahora cada uno quiere el coche hecho a su medida. Ahora estamos en un tipo de economía en que queremos customización en masa. Quiero que mi coche, quiero que mi equipo, quiero que el elemento que compre, que el producto que compre, sea diferente, sea único a los demás. Y esto es una de las cosas en las que nuestras fábricas, nuestros sistemas industriales, no son efectivos a día de hoy fabricando. Los primeros que lo vieron, esto claramente, fue el gobierno alemán. Alemania vio que el tejido industrial que tenían las fábricas, la concepción de la industria como la que tenían, y la necesidad del mercado eran diferentes. Tenían una industria que era muy buena, que era muy efectiva, haciendo grandes producciones en masa, pero que no lo era tanto y que no tenía tanta versatilidad para ser bueno para fabricando cursos customizados a medida. Y es por eso que nació la industria 4.0. Básicamente vieron que lo que necesitaban no era cambiar otra cosa, sino que necesitaban un cambio de concepto. Y aplicar todas las tecnologías que habían en aquella época. Bueno, en esta época, no solo las tecnologías de conectividad, sino también los sistemas ciberfísicos. Para que veáis cómo pensaban, os he preparado un vídeo que va a correr en loop. Y básicamente este vídeo compara dos cosas. La primera es una fábrica de automoción, en este caso es una fábrica de Volvo, de las últimas que se han montado para fabricar el XC60 y el XC90. Y la segunda es un vídeo de un grupo que se llama Arena 2036. Básicamente es el grupo de industria 4.0 en Alemania que se dedica a pensar cómo tiene que evolucionar la industria de automoción para aplicar los conceptos de 4.0. Lo que me gustaría ver es que pensara en la comparación de los dos vídeos. En la primera vemos una línea que está muy robotizada, que está muy automatizada, pero que el concepto básico es que es una línea que no es flexible. Es una línea que fabrica uno o dos tipos de coche, pero no es capaz de fabricar un coche totalmente diferente que estos. No es capaz de fabricar, en este caso, un monovolumen o un descapotable o una camioneta o un coche totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación está diseñado en la línea. Está diseñado en la línea, con lo cual si queremos cambiar el tipo de producto, tenemos que cambiar la línea y tenemos que cambiar el sistema de producción. En la segunda parte del vídeo, lo que estáis viendo... Diferentes conceptos. El primer concepto que veis es que los productos no están en una línea, sino que cada uno tiene una especie de plataforma, una GV o un buggy. Veis que el coche de al lado y los de alrededor no tienen nada que ver, son coches diferentes. Y no tenemos un coche que va por una línea, sino que tenemos diferentes sistemas de logística, diferentes sistemas ciberfísicos que lo que hacen es acercarse al coche. Veis, por ejemplo, también que hay robots interactuando con humanos. No son robots que están en una celda, sino que son robots que entienden el entorno, que entienden lo que pasa alrededor y sistemas de logística que van. Es una producción mucho más flexible. La idea es que si tenemos que aumentar la producción, lo único que tenemos que hacer es que estos sistemas ciberfísicos ocupen más espacio en mi fábrica. De hecho, una de las empresas que más o menos cogimos en esta época que se promulgó lo de la industria 4.0, nosotros en Siemens hacía unos 10 o 11 años que estábamos trabajando en estos conceptos. Teníamos unas ideas de dónde podía ir. Y básicamente lo que hicimos es probarlo en dos de nuestras plantas. Una en Amber y otra en China. Es una de las plantas en las que nosotros fabricamos nuestros PLCs, nuestros sistemas de controladores industriales, los PCs industriales, como lo podéis ver aquí. Y básicamente rediseñamos toda la planta respecto a estos conceptos. Este es un PC industrial de Siemens que va en cualquier línea de producción o en cualquier máquina. Y la idea es que es un producto que es muy configurable. Dependiendo del cliente, dependiendo de lo que nos pide del cliente, se pueden añadir diferentes sensores, diferentes procesadores, diferentes potencias. Es un producto que es muy customizable. Y lo fabricamos en la planta de Amber, que básicamente es la primera planta que en el mundo hay muchas consultoras y mucha gente que le llaman la primera planta de Industria 4.0. A mí me gustaría explicaros cuatro ejemplos o cuatro características de esta planta y luego explicaros qué conceptos aplicamos y cómo aplicamos a la producción, en este caso, de nuestros productos. La primera es que Amber no es una planta muy grande. No es una planta muy grande, pero es una planta muy rápida. Básicamente producimos un millón de productos al día, o sea, cada mes. Cada mes salen un millón de estos PCs industrializados, industriales, para nuestros clientes. A ver, esto no es novedoso. Hay muchas empresas que consiguen estas cadencias de producción. La idea es que actualmente se hace con solo una línea de productos y, de hecho, lo que se hace básicamente es que se hace unas pruebas de preproducción y cuando todo está bien, no se toca nada y se hace un ramp-up y se llegan a cadencias de producción de un millón o parecidas. Pero, básicamente, esto no es lo que queríamos. Nosotros queríamos cadencias de producción rápida, pudiendo fabricar productos totalmente diferentes. En Amber se fabrican 1.300 productos diferentes. Hay 1.300 opciones de estos PCs industriales con sensores, con PLCs, con lo que quieran los clientes, para 60.000 clientes en el mundo y tenemos un lead time de 24 horas. Es decir, cuando nos hacen un pedido de 1, 2, 3, 15, 20 unidades diferentes porque se trabaja hasta en lotes de una unidad, pues el pedido sale en 24 horas. Por eso os digo que es una planta muy rápida. Es flexible y es rápida. Y, por supuesto, es eficiente. Es decir, tenemos un índice de 12 defectos por millón. Es decir, 99,99885 productos que salen por la planta son perfectos. Me gustaría explicar un poquito qué conceptos hemos aplicado de Industria 4.0 y son cosas que, más o menos, habéis visto anteriormente. Lo primero que hemos hecho es aplicar todo lo que es el Digital Twin. Es decir, hemos digitalizado no solo el producto, en este caso, las diferentes opciones del PC industrial, sino también cada uno de sus procesos de fabricación y también hemos digitalizado toda la planta. Aquí lo que veis en esta foto, básicamente, es el concepto del coche de antes, pero al revés. ¿Veis que cada uno de los productos va con una especie de buggy? Aquí, básicamente, porque el producto es pequeño, no podemos hacer que los sistemas ciberfísicos vayan como antes iban a los coches que se montaban, sino lo que hacemos es que cada uno de los productos está en un buggy y, entonces, el producto encuentra su camino por la fábrica. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de su árbol de proceso. El producto, cada uno de los productos, él sabe los componentes que necesita, dependiendo de qué? Dependiendo de su configuración y es capaz de encontrar su camino por la planta, interactuar con los diferentes sistemas de logística y entablar conversaciones. Tenemos, ahí casi cada día, más de 15 millones de conversaciones entre cada uno de estos productos y los sistemas de logística y cuando se acerca a un sistema de logística le dice, oye, ¿tú qué haces? Pues yo soy un sistema de logística que pongo estos chips en esta placa. Ah, pues mira, yo lo tengo en mi libro de proceso. Pues entonces, pongo estos chips. Entonces, entre ellos interactúan y ejecutan las órdenes de producción. Es la idea para tener una producción flexible y que no esté hard-coded o que no esté ligada a mi línea de producción. ¿De acuerdo? Y básicamente estos son los conceptos que aplicamos. Aplicamos este tipo de conceptos. Ahora os voy a hablar un poquito de otros ejemplos de cómo los Digital Twins y todo ese tipo de tecnologías se aplican en entornos industriales. ¿De acuerdo? Al final, lo que estamos haciendo es muy sencillo de explicar. Estamos intentando aplicar todas estas nuevas tecnologías a diferentes sistemas de producción, a diferentes áreas del proceso de producto. Básicamente aquí lo que podéis ver es nuestro approach que tenemos a la industria 4.0 y cómo pensamos que se pueden aplicar este tipo de tecnologías. Los cinco pasos que veis aquí básicamente es un ciclo de vida de cada uno de los productos. Es lo que es diseño de producto, diseño de cada una de las máquinas, diseño de la producción, cómo se va a producir este producto, automatización, ejecución de la producción y luego toda la parte de IoT, de cómo coger datos y cómo realimentar estos datos al proceso. Básicamente lo que vemos es diferentes Digital Twins que trabajan en cuatro estados o cuatro épocas del producto. Lo que nosotros llamamos la primera época en la que nosotros diseñamos el producto virtual, diseñamos virtualmente el producto y lo simulamos virtualmente. Un segundo Digital Twin en el que hacemos el Digital Twin de la producción. En el tercer estadio pasamos a una producción real y al final pues... tenemos datos de IoT pues que realimentan todo ese tipo de proceso. Es la visión que tenemos. Lo que voy a hacer es ir a cada uno de los pasos y explicaros cuatro ejemplos de cómo se aplica la tecnología. En el primer caso lo que estamos haciendo es diseñar este modelo digital del producto. Aquí estáis viendo un ejemplo utilizando nuestro sistema de CAD en el que en una forma totalmente virtual diseñamos los componentes mecánicos pero también veis que estamos simulando los componentes mecánicos. No estamos solo mirando la parte mecánica sino viendo cómo los componentes, los diferentes actuadores cómo ya empiezan a funcionar. Y si este diseño que hemos hecho funciona bien. En el segundo caso aquí estamos viendo por ejemplo una simulación sobre este modelo virtual en este modelo 3D. Es una de las simulaciones que estamos viendo en este caso las turbulencias que provoca la rueda. Y en este caso si la compuerta del avión no cierra bien pues qué turbulencias provoca y el mapa de calor de esas turbulencias para saber si hay vibraciones. Es decir, si estamos empezando a utilizar el digital twin del producto pues no solo para diseñar sino para ver cómo se comportará ese producto en este caso en una simulación. Y si por ejemplo las vibraciones que provoca pues afectarán al confort de los pasajeros. Diseño de la electrónica. No solo estamos diseñando la parte mecánica sino es cada vez más importante la electrónica que va a estar ligada a ese producto. En este caso veis por ejemplo en el mismo mismo entorno están diseñando pues cómo van las conexiones y cómo va a ser la conexión de esta caja de control pues al tren de aterrizaje que tenía. Y por supuesto poderlo simular. Aquí estáis viendo cómo poco a poco vamos creando este gemelo digital. Son tres ejemplos que os he puesto. Por supuesto hay muchas más opciones hay muchas más opciones y muchas más ejemplos que os podría enseñar. En el siguiente paso vamos a hablar de cómo diseñamos esta producción aún en el mundo virtual. Ya tenemos creado nuestro producto con todas sus opciones, con toda la electrónica, con todo el software que tiene que ir dentro de este modelo virtual. Ahora vamos a hacer el modelo virtual de la producción. El primer caso y la primera forma muy sencilla es diseñar el proceso de fabricación. Pues partiendo de este digital twin del producto, del producto virtual, pues vamos a ayudar a los ingenieros de proceso a poder generar los procesos de fabricación y cómo se va a ensamblar, cómo se va a automatizar el montaje de este avión. Y automáticamente como ya hacemos este ejemplo vemos que una de las cosas que nos salen voy a poner el vídeo otra vez son las instrucciones de montaje y ya que añadimos las diferentes tareas, las diferentes tareas manuales, pues automáticamente una de las opciones o una de las cosas que automáticamente generamos son las instrucciones de montaje. Aquí las podéis ver, por ejemplo, las electronic work instructions de cómo montar esta parte del tren de aterrizaje. Lo siguiente que vamos a diseñar es mi celda, mi línea de fabricación. En el caso que se fabrique en línea. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo diseñamos una línea de soldado con los dos robots, veis el envelope de cada uno de los robots que van a soldar la parte del ala y vemos cómo dentro de la celda en un modo virtual tenemos los robots, los podemos diseñar, estamos diseñando cómo se va a fabricar respecto al proceso de fabricación que tenemos aún en un mundo virtual. y otra de las cosas que podemos diseñar por ejemplo son todas las operaciones de mantenimiento. Aunque no hemos creado ningún prototipo físico estamos viendo por ejemplo si este operario es capaz de cambiar este tubo. Tenemos este modelo humano que se llama IJAC y en este caso está viendo por ejemplo si un operario con guantes es capaz de llegar al final y pues cambia el grosor de los guantes y ve que por ejemplo si tú estuviera cambiando este tubo en un ambiente que fuera polar necesitaría guantes un poquito más gordos y entonces no le cabría la mano por el agujero. Podemos llegar a simular a este tipo de cosas antes de crear cualquier tipo de producto. Aquí estamos viendo que se lo pone en rojo porque quiere decir que no tiene espacios suficientes para meter la mano. Para saber que por ejemplo este producto se podrá mantener y se podrá montar bien y desmontar bien en operaciones. Diseño por ejemplo de las operaciones de montaje. Antes de fabricar nada en el mundo totalmente virtual pues estamos viendo si está bien colocada mi planta si esta escalera está bien colocada si cuatro personas son capaces de llevar esta ala y de ensamblarla bien y de hacer todos esos procesos de mirar si es fabricable lo que estoy diseñando antes de antes de tener ningún producto físico ni nada real. ¿De acuerdo? Aún estamos en el mundo virtual de cómo diseñar la producción de este caso de un avión. Por supuesto un ejemplo de aeronáutica podría haber cogido un ejemplo de cualquier otra industria. O por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de una industria de proceso. En este caso es una central láctea lo que vais a ir viendo es cómo diseñamos la planta de producción. Por ejemplo cogiendo máquinas que están prediseñadas, líneas de montaje y gracias al diseño de la planta ya no estamos diseñando una línea sino estamos diseñando la factoría entera. a partir de ahí pues simular diferentes cadencias de producción. Aquí veis por ejemplo los diferentes tubos que nos están diciendo pues qué componentes o qué partes del proceso o qué tuberías se usan y está por ejemplo corriendo una simulación de un turno de fabricación para ver si el output de la fábrica es el que queremos. Dependiendo de qué? Dependiendo del layout, dependiendo de la organización, dependiendo del tamaño de los silos, dependiendo de los turnos de trabajo, poder simular todo este tipo de operaciones industriales sin haber fabricado nada y sin tener la planta en este caso pues montada. Para ver si es mejor diseñar de una forma o diseñarla de la otra según lo que queramos hacer. Y simulando por ejemplo dos turnos, tres turnos de trabajo o lo que sea. En el siguiente paso lo que vemos como ya hemos diseñado los robots pues una de las cosas que automáticamente tenemos es toda la automatización y toda la programación de esos robots. Como ya hemos diseñado cómo van a fabricar lo que van a hacer pues automáticamente el software, la programación de los PLCs y de los controladores ya la tenemos. Y el siguiente paso aquí es el primer paso en el que estamos pasando del mundo virtual al mundo real. Una de las tareas más modales, aplicaciones más importantes del digital twin en este caso lo que nosotros llamamos virtual commissioning. Virtual commissioning básicamente es la puesta en marcha de sistemas de producción y es uno de los procesos más costosos porque normalmente no se puede aprobar una línea hasta que no tengamos todos los componentes hasta que no tengamos el robot hasta que no tengamos los sistemas de automatización. Utilizando nuestra tecnología de virtual commissioning estamos probando en este caso pues podéis ver el controlador sinumeric real con un robot virtual para ver si la programación es la correcta. ¿De acuerdo? Aquí estamos empezando a conjugar lo que es mundo real con mundo virtual. ¿De acuerdo? Y el siguiente paso es vamos a ir al mundo clásico de producción real. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos más acostumbrados. Pues las típicas herramientas para gestionar lo que es una producción. Aquí veis el mismo ejemplo de antes pero ya tenemos el robot real. ¿De acuerdo? Ahora estamos ejecutando la producción y viendo como un robot una de las una de las clases que veis es que no es un robot es un robot que está puesto en el puesto de fabricación y está haciendo pues una soldadura o está haciendo un corte. Estamos en vez de un ensamblado que sería lo más clásico que sería una pieza que estuviera cortada y ensamblarla pues estamos llevando el robot y el robot es capaz de saber dónde tiene que hacer el corte y hacer el corte con lo cual es mucho más rápido. Uno de los clientes que utiliza esta tecnología aquí en España se llama ECHETARC básicamente lo que hace es sistemas de mecanizado horizontal para hacer ejes de transmisión tanto de coches como de camiones ¿de acuerdo? Y ellos utilizaron esta tecnología del Digital Twin básicamente tienen en las máquinas o en los centros de mecanizado que diseñan para sus clientes pues tienen el modelo digital y hacen todo ese tipo de pruebas antes de de generarlo incluso esto les ha ayudado para abrir una línea de negocio pues cuando uno de sus clientes pues por ejemplo o bmw o volkswagen pues les pide colaborar con ellos en el diseño de un nuevo eje pues ellos lo pueden probar en su gemelo virtual su gemelo digital y ver si el sistema de fabricación pues funciona tal y como ellos lo piden incluso cuando por ejemplo uno de esos clientes pues les pide una modificación ellos lo pueden probar en su gemelo digital y ver pues lo que les costaría esta modificación saber si es factible si no es factible si pueden reconfigurar la máquina si tienen que cambiar partes de la máquina han abierto una nueva línea de negocio en este caso veis que es una máquina ves como va cambiando los cabezales va mecanizando se va adaptando a diferentes tipos de producto veis como aplicando muchas de estas tecnologías pues incluso podemos abrir nuevas líneas de negocio o adaptar negocios existentes cuando hablamos de sistemas aquí veis los bugis que os decía de Amber veis como van viajando ellos solos y cada uno tiene una ruta diferente básicamente todo esto está controlado pues con sistemas de ejecución de producción lo que se llaman Manufacturing Operations Management pues los sistemas que básicamente controlan qué se va a fabricar cómo se va a fabricar cada día dependiendo pues los pedidos los pedidos y aquí ves una representación de las diferentes conversaciones que decía que tenía cada uno de estos bugis con el producto con los diferentes sistemas de logística ellos entienden qué necesitan qué diferentes chips qué diferentes piezas y entonces saben a qué estaciones tienen que ir a cuáles no tienen que ir para fabricarse de acuerdo el siguiente paso y el último ya es llegar al mundo al mundo real de acuerdo y en el mundo real ahí es el mundo del IoT Siemens tiene una de las plataformas líderes de IoT en el mundo que se llama Mindsphere y básicamente funciona como un app store Mindsphere hace toda la conectividad de cualquier componente y la recogida de datos y a partir de ahí pues se crean aplicaciones nosotros creamos algunas aplicaciones pero hay muchos clientes que crean o a analistas Accenture o Atos o otra gente que crea aplicaciones de IoT sobre Mindsphere os voy a poner dos ejemplos una por ejemplo para ver cómo se controla una fábrica o como elementos de IoT me dan información en este caso es la aplicación que se llama MyMachines es una de las que usa en este caso Maserati que es la línea de producción de Maserati del Ghibli y básicamente nos sirve para controlar el estado de cada una de las máquinas sabemos cómo están sabemos cómo funcionan las máquinas y sabemos cómo en todo momento cómo se encuentran y podemos preguntar pues cada una cómo se encuentran la idea es que son aplicaciones que funcionan sobre IoT y entonces trabajan con los datos que nosotros le pidamos otro ejemplo que tenéis aquí es cómo aplicar IoT para controlar el producto para saber cómo está el producto en este caso es para fabricante de aviones y veis que hemos combinado a nuestra aplicación Mindsphere de IoT pues con una aplicación nuestra que se llama IntuSite que básicamente conecta datos de producto con Google Maps y podemos ver dónde está un avión exactamente en el mundo y ver en este caso todos los datos de operación de este avión y por ejemplo ver qué piezas han fallado qué piezas no han fallado aquí volvemos otra vez al tren de aterrizaje y podemos automáticamente pues recoger todos los datos de operación de este avión ver cómo funciona saber por ejemplo dónde dónde tiene que parar la próxima vez y poder planificar una operación de mantenimiento sobre este avión o no ligando los datos de IoT que nos da este avión con los datos de mantenimiento que tenemos con los Digital Twins tanto del producto como del proceso de fabricación o de reparación en este caso de este avión aquí veis dos ejemplos hay muchos ejemplos aplicados a diferentes industrias pero la idea es que Mindsphere es un sistema abierto que nos ayuda a crear nuestras aplicaciones de IoT de una forma sencilla y en la cloud y ahí hemos cerrado más o menos el círculo el círculo que hemos abierto con el modelo digital del producto veis que la idea es que todos estos Digital Twins se retroalimentan es decir cuando estoy operando el producto pues con Mindsphere veo que tengo un error o que tengo un defecto pues automáticamente lo retroalimentaré al modelo digital del producto pues para que lo solucionen y por supuesto cuando lo solucionen pues cambiarán el sistema de proceso y básicamente hasta ahí es donde os quería hablar el día de hoy que le que le y basically te lo solucion